En los portones del Parque General San Martín, en la ciudad de Mendoza, se realizó la apertura de la XXIII edición de los Juegos Nacionales Universitarios que tienen como anfitrión a la Universidad Nacional de Cuyo. El acto de apertura estuvo precedido por una marcha de la que participaron estudiantes de todo el país, acompañados por el rector de la Universidad Nacional de Cuyo, Arturo Somoza, quien junto a otras autoridades universitarias, encabezaron la recorrida sosteniendo una pancarta en la que se establecía la consigna de los Juegos de este año. El deporte es un derecho en la Argentina. Además, contó con una masiva participación de estudiantes de todo el país y se destacó por las performances del grupo musical En Clave a Tierra. Tampoco faltó el encendido de antorchas, rito característicos de estos eventos y la entrada conjunta de las delegaciones integradas por los alumnos de las 34 universidades que participan de los Juegos.